Primera palabra. Solidaridad. Humanidad. Humanidad. Pasarela. Moda. Moda. Amabilidad. Bondad. Bondad. Motel. Hotel. Hotel. Muy bien. La tipo con M, ¿no? Motel. Ah, he dicho motel, sí, con M. Y tú con H. Por último, pesebre. Marisco. Marisco. Vale, bueno, pesebre del Belén. No sé qué has... Ah, tú has entendido Percebe. Pues puede ser, claro, si no es española. Mateo es lo que tiene. ¿De dónde eres? Soy humana, no soy española. Vale, oye, Alina, el pesebre es donde está el niño Jesús. En el Belén. Es fenomenal. ¿Qué ponemos? Pues lo que yo te he dicho, el marisco. Ah, marisco, venga, va. Maneo y André, solo te mandos. ¡Megastar!